Bienvenidos, comenzamos con una noticia de última hora y en el primer día de clases. Hay una amenaza de bomba en una escuela en Glendale, precisamente en este reinicio de labores escolares. Vamos a pasar de inmediato con Dulce Castellanos. Ella está en vivo y nos tiene los detalles. Dulce, adelante, te escuchamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos. Tendremos detalles de estas celebraciones más adelante. Pero antes, en la casa de la familia Rivera sigue la angustia y esperanza de noticias en torno a la trágica muerte de Jenny Rivera. Vamos en vivo con Juan José Méndez para conocer más detalles. Juan José, adelante, te escuchamos. Bueno, Mirtala, lo hemos estado viendo durante las últimas horas. Los fans de Jenny Rivera continúan incrédulos ante el trágico final de la cantante en un avionazo. Socorro y todos recuerdan la vida personal. Difícil que esta mujer que rió, lloró y que tropezó, pero que siempre se levantó de las caídas. José Luis Muñoz nos presenta las reacciones de los seguidores. Vamos a regresar ahora con Hilda Gutiérrez, que ella nos tiene más información. Y lo último sobre el hombre atrincherado en Banais. Hilda, adelante, te escuchamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos. Comenzamos con el resultado de una larga e intensa investigación de agencias federales, incluyendo al Servicio de Inmigración y Aduanas en relación a una red internacional de prostitución infantil que aparentemente tenía su cuartel general en el Valle de San Fernando. Hilda Gutiérrez tiene la información. El cantante español Miguel Boceno pudo contener el llanto en su último concierto en Oaxaca al recordar a su amiga Jenny Rivera. La graduación celestial de Jenny Rivera en este 19 de diciembre, un día frío. Sin embargo, ni el frío, las temperaturas impidieron que los miles y miles de fans se dieran cita esta mañana en el anfiteatro Gibson aquí en Los Ángeles para despedir a su diva. Doña Rosa Saavedra está muy agradecida por todas estas muestras de afecto y admiración desde el pasado 9 de diciembre. Hoy por la tarde salió a expresar su gratitud a los fanáticos de su hijo. La estancada a lo largo de la autopista número 5 no viene preparada para manejar en la carretera con hielo. Afortunadamente por el momento ha cesado de llover y esto le da ventaja a los contratistas que ya empezaron a hacer su trabajo antes de que la lluvia regrese, aunque realmente no saben hasta cuándo estarán aquí. Fue una visita relámpago a la que el presidente de México, Felipe Calderón, hizo hoy a Los Ángeles. Vino a promover el turismo hacia el país azteca presentando el documental México Royal Tour. Pero para los mexicanos que viven en Los Ángeles, ese no era el tema importante. Y cuando le dio la puerta, yo creo que me dijo, el lepre, ahí va Maniscón caminando. Estas declaraciones que le da Noticias 62 están escritas en el reporte de 27 páginas que la Unión Americana de Libertades Civiles presentó, en el cual documenta varios casos de abuso policial y por medio del cual exige la renuncia del sheriff Libaca. Baca dice que su investigación concluyó que no hubo ningún tipo de heridas en el cuerpo de Reyes que confirmen que fue violado. Agregó que las pruebas de ADN también confirman que no hay rastros de otro ADN en las áreas privadas del expreso. Reyes dice que fue golpeado y violado por dos miembros de la pandilla sureños. Baca dice que los sureños aceptan haber golpeado a Reyes, pero que niegan cualquier tipo de violación. Reyes dice que los oficiales Carvajal y Saldaña también lo golpearon brutalmente. Baca dice que esos mismos oficiales fueron quienes lo ayudaron a recibir atención médica de inmediato. Mirta La Salinas, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.